En un operativo aéreo y terrestre que tuvo lugar en la zona habitacional de Santa Fe de Culiacán, fuerzas especiales del ejército detuvieron a siete personas, entre ellas el PIGI, el cual formó parte del grupo del Cártel de Sinaloa de los Ninis que comandó Néstor Isidro Pérez Salas, esto de acuerdo con información extraoficial. La tarde de este jueves 19 de septiembre, un convoy de más de 20 unidades artilladas de color verde y arena del ejército, con respaldo de un helicóptero, aseguraron una residencia en el fraccionamiento Montserrat, en donde se presume que fue capturado este personaje, cuyo rostro y nombre no se conoce por usar siempre capucha. Los datos que se tienen del PIGI es que formó parte del grupo de los Ninis que tenía a su mando Pérez Salas, capturado en la capital del estado hace varios meses, cuya misión era ser uno de los anillos de seguridad de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán Loera. Según la información que se conoce de este personaje, es que es un miembro del grupo de los Chapitos con un bajo perfil, siempre anda encapuchado y se conoce de él por los corridos y canciones que se interpretan, entre ellas una de peso pluma en su álbum más reciente, denominado Éxodo. Lo alude como un personaje de muy bajo perfil. Hasta ahora, septiembre ha sido el mes más violento que viven los sinaloenses. La cifra de asesinatos de lo que lleva el mes ya se encuentra en 58 cuerpos de acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.